Si bien se ha estado intentando imprimir en metal, ha sido una tarea tremendamente complicada debido a la naturaleza de este material, las cosas parece que están cambiando. Ahora podemos imprimir en 3D prácticamente cualquier cosa, y esto va ligado prácticamente a cualquier tipo de material. Sin embargo, el único material que ha demostrado ser más complicado es el metal. Si bien hay impresoras industriales que son capaces de imprimir en metal, verlo en una comercial es imposible. Ahora investigadores de la Universidad de Yale han encontrado una manera de hacer que la impresión 3D de objetos metálicos sea más fácil, y su estudio ya está publicado en la revista Materials Today. Los metales no son tan fácilmente transformables, con lo que los científicos han recurrido a los llamados vidrios metálicos a granel, VMG. Un VMG es un tipo de material metálico que no exhibe la misma estructura atómica rígida que la mayoría de las aleaciones metálicas, con lo que significa que pueden ablandarse de manera más sencilla pero aún son suficientemente fuertes con altos límites elásticos, resistentes a la fractura y a la corrosión. Para ello la investigación se centró en un VMG que contenía circonio, titanio, cobre, níquel y berilio. Bajo las mismas condiciones utilizadas para imprimir en 3D con plásticos, los investigadores forzaron barras de VMG a través de un sistema de alimentación calentada a 460 grados para ablandarlo. Al realizar este proceso, descubrieron que eran capaces de imprimir varias formas diferentes de este material a muy alta resistencia. Ahora el equipo de investigación está intentando hacer este proceso más práctico y comercialmente utilizable. Las aplicaciones para un dispositivo que hace impresión 3D del metal son prácticamente infinitas, y se podrían, por ejemplo, fabricar piezas necesarias para cualquier automóvil en un proceso que duraría únicamente segundos, segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!